Y en los espesos del río Y un toro la está mirando Y entra en la cara escondido Cuando regalé que mañana Y en los espesos del río Y me acertó el enamorado de la luna que abandona por la noche y el sentado de la puna se asinturna y repuso campanero en la mañana los bomberos se los hombres te besa una fuente a mis relaciones y el torito que es abrido detrás está la llave a banditos de colores parecen sus patas ¡Aquí fue! ¡Aquí fue! ¡Aquí fue! ¡Aquí fue! ¡Aquí fue! ¿Aquí fue! Escorrito, esfagido, me hagas la valencia Abanicos de colores parecen sus patas Y el de tres, el de cuatro, el de cinco, el de cinco A la hora de ir 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 a la noche Y el de tres, 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 el de Sonido, sonido. Sonido, sonido. Sonido, sonido. Sonido, sonido.